Y esta fiesta comienza Y acércate, acércate más y más Y esto es en vivo, en vivo Para ti, muévete Un besito por aquí, un besito por allá ¡Rico sabor! ¡Con ese mix! ¡Sou, sou, sou! Mi dulce amor eres tú Lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú Lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Sí, sí, mi dulce amor eres tú Y siempre, siempre lo serás ¡Eso! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Así! ¡Rico, rico! ¡Y como dice! ¡Acércate, mi amor! Quiero tenerte a mi lado ¡Acércate, mi amor! ¡Tenerte quiero a mi lado! Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Y nos acompaño con las palmas Las palmas se ríen, las palmas se ríen, las palmas se ríen Porque esta fiesta vamos a bailar Es hasta que aparezca Eso, con este mix de la OTA Sol, sol, sol Al estilo de Jonathan y sus teclados de esa boleda Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que te espunto a mi, todo lo pienso, lo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Y así en tus palmas Uno, dos, uno, dos, así Muévete, muévete, muévete Baila, gozo En vivo, en vivo Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que te espunto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Y todo el mundo, soltando, soltando, arriba los chicos Dice Haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor toda la noche ¡Eso! Y vamos a hacer el amor, el amor, el amor Al ritmo de Jonathan y sus teclados en vivo Haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor toda la noche Y así nos vamos, bailando el ritmo Tropical, cal En vivo, en vivo Para ti, de BSR Studios Te canta Jonathan y sus teclados con este mix Sound, sound, sound Y se clava Ahí lo vas, perfecto amigos Todo el mundo a refrescarse